Y cerca de 50 canillitas de Arequipa realizaron un plantón en el frontis de la Caja de Protección y Asistencia Social. Ellos reclamaban contra la suspensión de los servicios de salud y la falta de medicamentos. Un grupo de 50 canillitas se acercó hasta las puertas de la Caja de Protección y Asistencia Social de Arequipa para reclamar por los servicios de salud y los medicamentos que se dejaron de otorgar desde hace tres meses. ¡Sepa de los compañeros! ¡Sepa de su intervención! ¡La suspensión de nuestra salud! ¡Eso es lo que pedimos! ¡Y vamos a seguirnos en la Caja de Protección y Asistencia Social de Arequipa! El secretario del Sindicato de Canillitas de la Ciudad, Osvaldo Guadalí, manifestó que debido a la disputa interna que existe en la Caja de Protección y Asistencia Social de Lima, se congeló las cuentas del Banco de la Nación para el pago del personal y la compra de medicamentos, afectando a los vendedores de periódicos y revistas de Arequipa. Acá hay un documento que nos han mandado en Lima que prácticamente en el Banco de la Nación está bloqueado. O sea, los trabajadores, tanto los trabajadores de aquí de Lima, mejor dicho de acá, de la Caja de Arequipa, están sin sueldo tres meses y nosotros estamos sin medicina. Esta Caja atiende a todo el sur de acá de Arequipa. A pesar de que la Caja de Protección y Asistencia Social de Arequipa es subsidiada por el gobierno central, este aún se encuentra a disposición de sus representantes de Lima. Por este motivo, los canillitas exigieron su independencia, para no tener este tipo de problemas que los afecte. Los canillitas de la región también tendrán problemas de atenderse. en hospitales como el Goyeneche y el Honorio Delgado Espinosa, debido a que tampoco se revisó el desembolso para el pago de los servicios de salud. Existe con menos para atención ya en caso de laboratorios, en caso de internamiento, por ejemplo, en caso que se requiera por las enfermedades, como el Hospital Goyeneche y el Hospital Honorio Delgado. Sin embargo, esos servicios que nos dan, tienen que ser pagados con los fondos, con los pocos fondos que llegan de Lima. Y es más, esos fondos que son insuficientes, el sindicato los asume. El sindicato contribuye con, digamos, el conjunto de actividades que desarrollamos. La caja de protección y asistencia social, que brindan a 30.000 canillitas de Lima y Arequipa, los servicios de salud y la entrega de medicamentos, funcionan desde 1946, a través de la ley 10.674. A partir del año 1992, el jurino central se encargó de su subsidio, otorgando para el pago de personal y la compra de medicinas, más de un millón de soles. Y de otro lado, les contamos que existen alrededor de 50 casonas en el centro histórico, que, bueno, están en riesgo por la falta de cuidado de sus propietarios. La lluvia también.